Ahora nos trasladamos a Tacna. La UGEL del sector de Ancomarca reveló que debido a la adecuada enseñanza y nutrición que se brinda a los alumnos, al menos cinco niños tacneños caminan largos kilómetros para asistir a un centro educativo boliviano. Al menos cinco niños del sector de Ancomarca del distrito de Palca estarían estudiando en un colegio boliviano. La directora de la UGEL Tacna confirmó estos datos y dijo que los estudiantes en su gran mayoría provienen de familias humildes que ven en la ganadería la única forma de vivir. Hasta donde se tiene referencia, según el informe, es en el mismo colegio que está en Bolivia, cerca del tripartito. Indicó que los alumnos son de sectores como el tripartito, Senca, Hospicio, Río Caño y Alto Perú, quienes se movilizan muchos kilómetros para asistir a este internado boliviano. Jiménez cree que son los mismos padres quienes los envían porque aparte de la adecuada enseñanza que se brinda, se da una buena alimentación. El internado, lo que es material, lo que es nutrición, se está viendo el aspecto familia también, de lo que es el ingreso a la familia, a la comunidad y a la escuela. Otra de las hipótesis que maneja la UGEL por esta fuga de alumnos sería que los profesores enviados a estos lugares influenciarían en los padres para que tomen estas medidas extremas. Y al quedar las escuelas sin alumnos, inmediatamente son removidos como excedentes a lugares urbanizados. Aunque también esa norma de excedencia, hemos hablado con la ministra, que debe cambiar. O sea, si queda excedente, ya no debería quedar excedente para el Estado, sino debería quedar excedente a su casa. Al notar la fuga, que sin duda puede generar problemas en la identidad nacional de estos niños, la UGEL está en conversación con los padres para recuperarlos. Sin embargo, esta realidad no sería solamente en Tacna, sino en diversos puntos del país en el que el principal agente de vida es la pobreza. Tenemos que firmar pactos de compromiso con ellos, asumir el compromiso de que le vamos a dar ese valor agregado que encuentran en Bolivia, que lo van a encontrar en Perú. La titular de esta institución señaló que el gobierno, al ver este problema, está implementando el programa Colegios con la marca Perú, para que lugares de frontera tengan la opción de contar con un presupuesto especial para elevar la calidad de enseñanza en su zona. Con esta medida se recuperaría estudiantes que notan cierto olvida en sus lugares de origen. Sin duda alguna, recibir una educación de calidad es el derecho de todos, y al trasladarse a otro país para conseguir este objetivo no resulta mayor relevancia. Sin embargo, lo controversial del asunto resulta que en este caso son menores de edad que viven en comunidades fronterizas y pasan a otro país al sentir que en su tierra de origen no hay mayores oportunidades.